Estamos en Nayocin hoy para hacerle una gran entrevista a uno de los presidentes y líderes del área que ofrece la República Dominicana que es congelionario en el transporte urbano a la República Dominicana. Notimundo se siente agrado de estar con Hermit Félix de Santana, presidente de Nayocin, uno de los sindicatos emblemas en la República Dominicana. Hermit, tenemos que el COVID-19 en un año y siete meses le ha dado un rudo al transporte del concho. Me gustaría que tú des una panorámica de lo que está pasando y lo que ha pasado con el COVID-19 después de esta pandemia del concho. Sí, muchísimas gracias, doctor. Bien, nosotros, desde que llegó esta pandemia a nuestro país o al mundo, podríamos decir, hemos asumido y hemos sufrido lo que es el embate de esta pandemia. Pero no tan solo eso, nosotros no hemos recibido ni de la administración pasada una sola ayuda para los choferes, para que los choferes puedan ayudarse y seguir manteniéndose con su familia, con todo lo que ha pasado en esta pandemia. Sin embargo, hemos cooperado aquí en la República Dominicana durante más de un año sin aumentar los precios del pasaje. Hemos tenido, como tú sabrás, lo que es los aumentos de la canasta familiar, que a nosotros también, como transportistas y al pueblo en sentido general, nos afecta. Hemos asumido, además, el alza de los combustibles en este país. Y tú sabes bien que nosotros, hasta el día de hoy, no hemos aumentado los pasajes. Hemos asumido el costo de lo que son las piezas y todo derivado que conlleva un vehículo, que todos los días, a diario, son vehículos viejos, son yacarras, que nosotros tenemos que estar día por día dándole mantenimiento y comprando piezas, con un costo muy elevado, porque también ha subido lo que se llama los costos de construcción, los materiales de construcción. Y nosotros, los transportistas, hemos asumido todos esos costos. Y nosotros, al día de hoy, hace más de un año o dos años, no hemos aumentado el pasaje. Una vez quisieron llamarnos los dueños del país. Nosotros no somos los dueños del país. Nosotros hemos asumido y hemos estado con el pueblo en los momentos más difíciles, que ha sido este momento con la pandemia y con el alza desproporcionada que han tenido todos los productos en nuestro país. Sin embargo, nosotros, sabiendo cómo está este pueblo, con esta pandemia, hemos asumido todos esos costos. Pero le pedimos al excelentísimo señor presidente de la República, que vengan en auxilio de los transportistas, porque si no, nosotros vamos a desaparecer. Él dijo que iba a subsidiar lo que son los combustibles que nosotros consumimos, como es el gas licuado de petróleo y como es el gasoil regular. Sin embargo, nosotros no hemos visto absolutamente nada de eso. Seguimos pagando los combustibles caros y seguimos pagando los accesorios de los vehículos caros, seguimos pagando la canasta familiar cara y nosotros al día de hoy no hemos aumentado un solo peso al servicio del transporte de la República Dominicana. Henry, Félix Santana, en cuanto a las pensiones de los choferes, todo el mundo está pidiendo pensión, aumento. La institución que era la caja de pensión de choferes, Intran la asolvió, pero tiene más de tres años que no pensiona ni aumenta las pensiones a lo que ofrece del transporte urbano. Donde ya hay choferes, en la misma ruta del quinto centenario, ustedes me he dado cuenta porque alguna vez se la utilicen, y hay choferes que tienen casi 70 años que están todavía trabajando con 70 años. Me gustaría que me lea una opinión acerca de las pensiones a los choferes del transporte urbano de la República Dominicana. Muy bien. Es lamentable tener que decir que en el transporte urbano, en el transporte interurbano de la República Dominicana, hay choferes que pasan de 65 a 70 años. Choferes que andan ahí dando un servicio con más de 50 años, y lamentablemente no tienen una pensión. Pero además, algunos que tienen la pensión, son pensiones de 5,800 pesos y 6,000 pesos. Eso no le dan para nada. Para un chofer poderse mantenerse una pensión con 5,000 pesos, y otros que no tienen absolutamente nada. Hace más de tres años que no se pensiona a un solo chofer. Y esa caja de pensión que tú me mencionaste, fue producto de una lucha que tuvo esta institución sindical. En los gobiernos del doctor Joaquín Badaliel. Sin embargo, en los gobiernos pasados, del PLB, esa caja de pensión fue absorbida por la Secretaría de Finanzas. No sé ahora si estará en el TRAN, como tú lo dices, que no lo creo. Y sin embargo, hace más de tres años que aquí no se pensiona a un chofer. Nosotros creemos que debe ser aumentada. Los choferes que están pensionados, esas pensiones deben ser aumentadas. Y aquellos choferes que aún estén pensionados, deben pensionarse. Porque lamentablemente, al día de hoy, no hay un solo chofer pensionado que hace ya más de tres años que no se pensiona a un chofer. La administración pasada pensionó muy pocos choferes. Y esta administración no tiene una sola pensión. Y ya vamos casi alrededor de un año que va a tener este gobierno. Este gobierno ya tiene 11 meses de gobierno. Y no hemos podido lograr una sola pensión para un chofer. Feli, entonces, ¿en cuánto sería la pensión? ¿A cuánto? Como ustedes saben, Nachosín hizo la lucha. ¿Cuándo va la guerra? ¿A cuánto más o menos tú crees que debería de pensionarse? Eso es lo que fue con el costo de la canasta familiar. Los problemas más. ¿El 50 centavos que le daban, los dos pesos que le dan ahora, de cada consumo de combustible por galón? Ya sea gasolina o gas. ¿Cuándo más o menos cuánto tú crees que puede ser? Sí, una pensión justa para un chofero, para cualquier trabajador, debe sobrepasar los 20 mil pesos. Y si tú te pones a ver la canasta familiar, la canasta familiar está por encima de los 20 mil pesos. Y yo creo que una pensión justa debe rondar por los 25 mil pesos para un chofero. Bueno, hasta aquí esta gran entrevista con uno de los sindicatos más poderosos que existió en la República Dominicana y que fue el baluarte de todos los sindicatos que hay, que es Nachosín. Y su presidente, el licenciado Ernest Félix Santana. Seguimos en Notimundo y en el video de RLE.com. Gracias.